Piensa en ti Piensa en ti El cesto de tu cara te delata Y la furia que se aniga en tu interior Malestar inunda tu sentido Estar con él fue tu única ilusión A veces en la vida se pasa mal Deseos y sentimientos sin controlar Y en tu lugar lo intentaría olvidar El tiempo calmará el dolor Ese dolor Niña Dulce niña Niña abre los ojos Sin temor Piensa Solo piensa Piensa que eres joven Para dar tu amor Piensa en ti Vale mucho Piensa en ti Piensa en ti Es a los fríos que corren por tu cuerpo Piensa en ti Piensa en ti A veces en ti A veces en la vida se pasa mal Deseos y en la vida se pasa mal Deseos y sentimientos sin controlar Y en tu lugar lo intentaría olvidar El tiempo calmará el tiempo calmará el dolor Y en tu lugar se pasa mal Para dar tu amor Para dar tu amor Piensa en ti 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 Música Música